Y ahora sí, señores Levante los brazos, arriba todos, hacemos solitas Izquierda y derecha Toda Europa Y el Perú entero canta Sus canciones, sus éxitos Este es un golazo chelero Para mi venida, Huachipa Cantando para ustedes Gisela Lavado Como dice Para el norte, centro, sur Oriente de mi querido Perú De la cura de los músicos Acoya, acoya, acoya Gisela Lavado Tu princesa gallina No lo equivoques Si, señores, vamos arriba Ay Dios mío, ¿por qué permite? Porque Dios mío Que yo quiero un sonido lleno de dueña Porque permites Si es una de todas las leyes Es loco de cielo, es loco de cielo, es loco de cielo, es loco de cielo Usted, usted, ¿cómo dice? Quítame la vida, cortame la cena Yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir Quítame la vida, cortame la cena Sabiendo que no llora, yo no quiero sufrir Ay, 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 chica es una bulla Ay, 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 quítame la vida, cortame las venas, tu amor es ajeno Quítame la vida, pero nunca la bebida, yo sé Salud, salud Levante la cena, levante la cena, saluda Ahora sí Lo cantamos todos, como dice Ay, 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 dios mío, por qué permite? Porque Dios mío Que yo quiero un ser que tiene dueña Según él me gusta la ley Es loco de infierno, es loco de infierno Usted, usted, ¿cómo dice? Quítame la vida, córtame las venas Ya no quiero llorar, ya no quiero sobrar Quítame la vida, córtame las venas Ya no quiero llorar, ya no quiero sobrar Ya no más sufrimiento, Gisela ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sobrar? Si tu amor no es para mí, ¿para qué voy a sobrar? Pues repito ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sobrar? Salud Si tu amor no es para mí, ¿para qué voy a sobrar? ¿Para qué voy a sobrar? ¿Para qué voy a sobrar? Si tu amor no es para mí, si nunca serás para mí Arriba las venas Cheleros, arriba, cheleros, arriba Salud, salud, salud ¿Dónde están los solteros? Salud, arriba los manos Arriba los brazos, salud, arriba Arriba las venas, arriba Seguimos, seguimos Y más arriba ¿Cómo no voy a quererte? Mi vida, mi mundo, mi cielo eres tú Caimino Huarcaia Y nos vamos Ayacucho, Ayacucho, Ayacucho San Francisco, salud, salud, salud Ajá, la gente de Nievería, Gisela, Nievería Nievería, salud Nievería de Guachita Las mujeres, salinos, solteras, solteritas Solteros, solteritos, arriba, arriba, arriba Las chicas son curadoras, ¿dónde está más chicas? ¡Bailando chicas! Quizá, quizá, zapateadito Zapateadito, zapateadito, zapateadito De costadito, de costadito, de costadito, de costadito, de costadito Dale, dale, sigue, sigue De costado, de costado, de costadito, pues ¡Sacude, mami, sacude! ¡La gente la vía al alma! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ay, vida mía! ¡Cómo no voy a quererte, amor! Aquí está, aquí está La auténtica reina acelera ¡Nuestra princesa collina! Para todo el Perú Yo sé que ustedes se lo saben, señores, ahora sí Las manos, arriba, los brazos, arriba, los brazos, arriba ¡Vamos, chica! ¡Cómo no voy a quererte! ¿Por qué eres tonto ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué eres tonto? ¡Cantando, tonto! ¿Cómo no voy a por el fin? ¿Por qué eres tonto? ¡Ay, qué! Si eres mi vida ¡Ay, amor, amor! Si tú estás En mi mente ¡Dilo, dilo, dilo! Siempre presento Porque el amor ¡Eso! Que yo siento ¡Vamos, arriba! Es verdadero ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo no voy a quererte, mi amor? Si mi vida Mi mundo Mi cielo Eres tú ¡Perú! Norte Centro Sur Oriente de mi querida Perú ¡Elizadito! ¡Ajá! ¡Dos arriba, los brazos! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Rosa con Gisela ¡Las manos! ¡Vete a Coya A Cauta! ¡Y en los músicos! ¡Cantó el Perú! ¡Vamos, Gisela! ¡Como dice! ¡Como no voy a creer Sí, porque eres tonta! ¡Ay, amor, amor! ¡Porque no estás ¡Canté ustedes! ¡Canté ustedes! ¡Canté, como voy a lograr Sí, porque eres tonta! ¡Pero que se escuche! ¡Si eres mi vida! ¡Eres el gorito! ¡Si tú estás! ¡Eso! ¡En mi mente! ¡Dilo, dilo! ¡Siempre presento! ¡Lo cantamos! ¡Porque el amor! ¡Uy, verdad! ¡Que yo siento! ¡Vamos, Gisela! ¡Eso es pensadero! ¡Eso! ¡Vamos, dale, Gisela! Si tú te vas y me dejas Para que ya voy a vivir Si tú te vas y te alejas De pena, de pena, voy a morir ¡Cuentecita! Si tú te vas y me dejas Para que ya voy a vivir Si tú te vas y te alejas De pena, de pena, voy a morir ¡Bailalo! ¡Gosate, gosate, 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 gosate corazón! ¡Gisela! Salud, 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 salud ¡Gosate! ¡Gisela! ¡Para todo el Perú! ¡Bailo! El pueblo, para el pueblo ¡Gisela la mano! ¡La princesa gallina! Recorriendo todas las rutas en Perú Es aquí, sí Dale, dale Sapa el viento Sapa el viento Sapa el viento Me costadito, me costadito, me costadito Sigue, sigue, sigue Baila, baila, baila que goza Con tu tienda lavado Abajo, 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 abajo Así, así, así te voy a tener toda la vida Por favor, no te gusta, ¿no? Sigue Si no puede ir el día o el noche Sigue a Gisela ¡Qué bonito concierto! Con Gisela lavado ¡Eso! ¡Sabe con chador! ¡Dónde está! ¡Ay, bebé y paloma! ¡Ay, bebé y paloma! ¡Ay, bebé y paloma! ¡No hay quien te coma detrás de la loma! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Operación Cervecita Señor Cantinero, dos cajas más al escenario Operación Chelita Ya se fue, ya se marchó Los que son realmente hinchas de Gisela Lavado Levanten las cervecitas arriba Y le seguimos salud, salud La vida es una sola A toda la gente chelera Vamos a brindar, Gisela Por este gran aniversario Segundo gran aniversario La distribuidora El Pino Patricia Torres La familia Torres Ahora sí, mami Chumba como chumbaquina Seca como chicaíno Y diga salud con todos Como dice la mano de la princesa, gollina ¡Claro, pues! ¡Salud, salud, salud! Y mitad, pero jamás Igualada en la vida Auténtica reina y creadora del estilo propio ¡Salud, mi amor! ¡Salud, salud! Salud, por ese gusto, salud Vamos los príncipes del amor En esta noche extraordinaria Ahora sí, vamos a disfrutar del néctar de la vida La rica cervecita Los príncipes del amor Jaimito Guargay en el arma Ahí estamos ¿Dónde está mi gente? ¡Huangayo! ¿Dónde está mi gente de Huancayo y Gisela? Por este ladito Los solteritos Siempre arriba La gente de Huancayo ¿Sí? Los tarmeños Los ayacuchanos Ahí está Los cusqueños ¡Ayacucho! ¡Chaira, chaira, vida mía! ¡Qué ricos carnavales se bailan por allá, Gisela! ¡Uy, inolvidable en Ayacucho! ¡Claro, güey! Es para no volver Para quedarnos por allá, ¿no? Es para quedarnos en Ayacucho Yo voy a quedarme ya ¡Salud con ustedes! Con la torre de cerveza Salud por este ladito La manchita chelera Los cheleros Que dice la distribuidora Torres Muchas gracias por la cervecita Y por todo el cariño El cariño Por todo el aprecio Los príncipes del amor Señor Candelero Dos más Y muchas más Por ese ingrato La gente de Huachipa De todo corazón Salud para mi promo El Liga Lindo ¿Por qué estás en el fondo? Nivería de Huachipa Ese cariño Dos más Y muchas más Por ese ingrato Y ahora sí Salud con la Riga Cervecita Vamos a disfrutar De la Riga Cervecita Rápidamente Señoras y señores Vamos a cantar Estas hermosas melodías Ay, mi amigo Pluto En el cielo Y tenemos en el corazón Nuestro amigo Pluto En el cielo Ya está Un saludo para Pluto De su hijo Jairo Salud Jairo La vida es una sola Jairo Pero en el corazón Lleva lo siempre a tu papi A Pluto Siempre en el corazón Eso sí Vamos a ganarlo Dos más Y muchas más Ojitos, ojitos Por ese ingrato Ojalá que no te paguen Como tú me pagaste Ojalá que nunca llores Como lloro por ti Mi amor Y las manos arriba Todos Con la bendición De un señor Para Oscar En el cielo Sigue cantando Todo el melú Hojitas en el cielo En el escenario Cheremos arriba Cheremos arriba Chis en la lavada Hey Sí, sí Salud Cheremos arriba Cheremos arriba Cheremos arriba Salud, salud ¿Dónde están? Chelas, a ver arriba Señor cartinero Tráigame dos cervecitas Por favor Nuevamente No me conoce A las cartinas Donde la vida No vale nada La misma mesa Los mismos amigos Voy a tomar Para poder olvidarlo Salud, salud Dos más ¿Cómo dicen? Dos y muchas más Pero no, lindas Hoy tomo para olvidarlo ¡Me escucho! Ay, sí, no tomo ¡Lo cantamos! Dos más ¿Cuándo vamos? Dos y muchas más Tres, quince, por favor Tomo para olvidarlo Ay, sí, no tomo ¡Ey! Sí, sí Cheremos arriba Cheremos arriba Salud, salud Salud Dos más Y muchas más En la vida En la vida Se gana Se pierde Así es la vida ¿Cuánto se está gritando? Lo dice Las cheras Arriba Los pasos Arriba Las cheras Arriba Cántalo Cántalo Y se han lavado ¿Cómo dicen? Nuevamente En los pasos Me conocen A los de mi seguida A los sentidos En la vida No veré nada La misma mesa A los mismos amigos Usted, usted Voy a tomar Salud, salud Para poder olvidarlo Lo gritamos Usted Dos más ¿Cómo dicen? Dos y muchas más Pegadita Hoy tomo para olvidarlo Otrito Ay, si me tomo ¡Que se escuche! Dos más Cantando Dos y muchas más Pero va a ser bien Hoy tomo para olvidarlo Ay, si me tomo Ahora sí, usted Como dicen Te estoy tomando Si estoy sufriendo Ese por ti Así tomando Así sufriendo Te olvides Fuentecita Te estoy tomando Si estoy sufriendo Ese por ti Así tomando Así sufriendo Te olvidaré Te cambiaré Te logré mi promo Goza la vida Goza la vida Goza la vida Mita mía Eso, eso Cheleros arriba Cheleros arriba Goza, goza Ya vamos Nos vamos A tarma Guazawasi Tarma Guazawasi Esa guantesita Esa guantesita Bailando Esa guantesita Eso, eso Eso, eso Dale, 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 dale Sigue, sigue Así Bailando, bailando 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 Sacude, sacude Como en tarma Esa guantesita Esa guantesita Esa guantesita Como en tarma Guazawasi Esa guantesita Esa guantesita Esa guantesita Esa guantesita Mi amor Bailando Salud, salud Ya se fue Ya se marchó Otro por detrás Y será de tarma Esa nació para el promo Egi Será de Ayacucho Ajá Ayacucho, Ayacucho Ayacucho Sobre el disco Palma, Pampa Yoche, Guasí Viaja tu rumi Pichari Será de Ayacucho Zapateadito 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 Así los Príncipes del amor Seguimos, seguimos Mancha A él, a ver Esa y Rafa Donde está la mancha Más alegre Ya se fue Ya se marchó Otro amor vendrá Y será mucho mejor Traerá por caja La cervecita Será el amor De mi vida Me dirá Quisela ¿Cómo estás? Él ni siquiera Sabía cómo estoy Qué pena me da Mirar, ¿no? Más pena me da Saber Patricia Lo que ha perdido Qué pena me da Mirarle a John ¿Por qué, mi amor? Más pena me da Saber Lo que has perdido Cuando más te necesité Nunca estabas Me da pena Saber lo que has perdido Uno no sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde ¿Sí o no, chicas? ¿Dónde están las mujeres solteras? Solteritas Siempre Viva Solteras Soy Solteras Soy Solteras Soy Solteras Tomo con todos ¿Dónde están las chicas Venturadoras? Solteras Arriba Así se dice Escucha Gracias a Dios que soy sola No soy pisada por nadie Gracias a Dios que soy sola No soy pisada por nadie Por eso paso mi vida Tomando con todito Mis amigos Por eso paso mi vida Chupando con todito Mis amigos Yo digo la verdad de la vida La gente piensa que uno toma por borracho Pero la gente no sabe Lo que uno está pasando en la vida Si no puedes el día De noche será peor Si no puedes sano Borracho será peor Yoncito Hay que comprobarlo Gisela Todavía estoy bien conservadito No llores mucho Yon Muy tarde puede ser Lo que quieres No valores Uno tiene que valorar Lo que tiene En la vida Ya me he cansado de llorar Gisela Todas las veces Llorando Sufriendo ¿Dónde están los marones Fieles y sinceros? Levanten la mano Solteras, alegras Solteritas lindas Hay varones fieles Ya se marchó Gemito Bercayo Ya se fue ¿Dónde están las mujeres fieles? Se fue a Cucho Uno diez Las mujeres sinceras En el amor ¿Dónde están esas mujeres Fieles y sinceras? Las mujeres son sinceras En todo En el amor En la vida Gracias a una mujer Yo Gracias a una mujer Existes Una madre Nos dio la vida Gracias a una mujer Estamos vivos Y a la bendición de tu señor Ahora sí Gisela Los hinchas De Gisela Los hinchas Cheleros Los hinchas Cheleros A los hinchas Cheleros A la arriba ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? A la arriba Los cheleros Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela Saludos a la familia Bolaños Saludos a la familia Bolaños Familia Gallegos Con cariño Gisela ¡Feliz segundo aniversario Dice ¡Dónde está el pino! ¡Chela, sí, señoras y señores! Vamos a presentar Este éxito a Gisela Ya se machó Ya se fue Otro amor será No vale la pena llorar Por un amor Que no te valora No te quiere Qué pena verás mirarte Más pena verás saber Lo que has perdido Sube las manitos arriba Llega amor Iván Ayuda el amor Sube las manitos arriba Sube, sube Sube las manitos arriba Sube, sube Sube las manitos arriba Sube, sube Ay, ay, ay Si eres cheleros Levanta la mano Si eres cheleros Levanta la mano Si eres chelero Levanta la mano ¿Dónde está la cerveza? Y esto es Ya se marchó Y esto es mejor para mí Y esto es mejor para mí Mejor para mí Y esto es un gran amor Eh, si, si, si Soltero, salve, soltero, soltero, soltero ¿Dónde están los solteros? Así como en diciembre lo hago No te logramas, ya está rico, arriba Vamos a agantar los dedos Algo, como dice Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Adiós, amor Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí Adiós, señora Cisela Ya se mueve, ya se mueve La basura que me engañó Ya se mueve, ya se mueve Ya se mueve el que me engañó Dilo, dilo Yo no quiero verlo más Yo no quiero verlo más Yo no Yo no quiero verlo más Yo no quiero verlo más Yo no lo hice Ya se mueve, ya se mueve Ya se mueve el que me engañó Ya se mueve, ya se mueve La basura que me engañó Yo no quiero verlo más Ya se mueve, ya se mueve el que me engañó Ya se mueve el que me engañó Ya se mueve el que me engañó ya se fue el que me engañó ya no quiero verlo más ya no quiero verlo más ya se fue el que me engañó ya se fue el que me engañó ya no quiero verlo más ya no quiero verlo más y las manos arriba de todo el mundo solteras, solteritas, solteritas ¡Salud, salud! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Ese pasito, chisera! ¡Ese pasito, chisera! ¡Ese pasito, chisera! ¡Muévelo, muévelo! ¡Hay perrigo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡De costadito, de costadito! ¡Nale! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!